En San Juan de los Lagos, en las iglesias afuera y en Zacatecas, en Plateros, venden novenas y dicen las novenitas que si usted las reza ciertos días o un día o cada sábado, le va a conceder ciertas cosas, lo va a sanar, lo va a curar y como usted platica todo con base, yo quiero preguntarle, de dónde salen las novenas de la iglesia que venden afuera, pues leyendo ciertos días, se cura la gente, eso se llama propaganda para que la compren. Las novenas, pues la gente que no le hace propaganda, no la van a vender, pero la verdad que no debería hacerse esa propaganda, debería decir a la gente, hay que orar, y esta novena nos ayuda a orar, y no orar, pues si Dios quiere sanar a la persona, pues Dios le sana, le concede lo que quiera, pero no decir eso, porque eso no es correcto, si es correcto decir, sea la novena, o sea la oración que sea, sea la santa misa, es de mucha ayuda, y Dios está vivo, no está muerto, y puede hacer lo que Él quiera, y cuando Él quiera. Vender las novenas, con ese lema, no es muy cristiano, no es correcto. Vamos a motivar a la gente a orar, las novenas, es una manera de orar, y con constancia, nueve días, bueno, es una manera de orar, está bien, es fabuloso y se le aplaude, pero lo que está mal es esa frase, que ahí sí se va a curar, o queda digno, porque estamos buscando a un Dios, simplemente, que me ayude, y cuando Él me ayude, me voy, y sigo de sinvergüenza, no, esa no es la idea, ese no es el verdadero cristianismo, el verdadero cristianismo, yo busco a Dios, alabo a Dios, le oro a Dios, aunque no me sane, porque la enfermedad también puede purificarme a mí, ayudarme, escuchen lo que voy a decir, la enfermedad me puede ayudar a mí a ser santo, más que cualquier otra cosa, porque la enfermedad me puede llevar a mí a dominar mi orgullo, me puede llevar a mí a buscar más de Dios, a tener que abandonarme en las manos del Señor, a confiar en Él, y a veces, la teología pare de sufrir de los protestantes, está medida también en los católicos, y eso es parte de la teología pare de sufrir, vamos a hacer la novena, nueve días, y pare de sufrir, no, repito, hacer tomar conciencia a la gente que Dios es Dios y todo lo puede, eso sí es bueno, pero que estemos diciendo estas cosas, no es correcto.